Todas las actividades que no se habilitan, como salones de eventos, boliches, gimnasios, canchas de fútbol 5, teatros, cines, institutos de capacitación, algunas guarderías, jardines, ya se están contactando con nuestro ministro de la producción. Por favor, sigan contactándose porque los vamos a ayudar. Todos los que no puedan reactivar, alguna ayuda les vamos a dar, con un gran esfuerzo. Pero vamos a ayudarlos en un momento difícil, donde va a haber actividades que lamentablemente no van a poder abrir, o van a poder abrir parcialmente, porque no vamos a poder hacer todo. Porque además, como digo, se viene la peor época, se vienen los peores momentos. En esta guerra que tenemos contra el coronavirus, se vienen los momentos más difíciles que nos tienen que encontrar a todos, unidos, uno solo, responsables, solidarios, sistema de salud, plan frontera, y cuidando a los adultos mayores y cuidándonos nosotros para no contagiar. Así que ahí están las consignas, no es tan complicado, lo podemos hacer, hasta acá lo hicimos, nos puede ir bien si es que cumplimos, y podemos evitar que el bicho llegue y circule si hacemos las cosas bien. Pero bueno, queríamos decirte la verdad, hay más probabilidades que tengamos casos de coronavirus, y nos preparamos para esa etapa, nos vamos a preparar para esa guerra. Y cuento con vos, cuento con vos, cuento con tu familia, cuento con todo el esfuerzo, y cuento con la responsabilidad que has tenido hasta ahora, que vamos a seguir teniendo. Así que bueno, a no bajar los brazos, está en nuestras manos ganar esta guerra que va a llevar tiempo. ¡Gracias!